segunda parte del evento centuriones ya tenemos nuevo equipo pero solamente tres jugadores merecen la pena cuáles son te lo enseño ahora mismo nos vamos a ir al tema de transferible y vamos a buscar a el primero de ellos que es mohamed sala creo que estaba recién puesto a la venta por unos 5 millones de monedas no pagáis ni de broma también deciros si queréis que haga el review de algún jugador cueste el precio que cueste ponérmelo en los comentarios ya va alguien que lo ha puesto por 4 600 yo creo que esta carta se quedará en un millón 800 como mucho porque apenas que vengan los totis cualquier carta de totis va a mejorarlo el equipo en general están bastante bastante feo a qué me refiero pues que el equipo es muy muy me no es como no ser a mí no me gusta particularmente la mayoría de jugadores que han metido en el evento por eso voy a enseñar los únicos tres que pueden merecer la pena vale pues ibra ni está en el mercado siquiera vaya tela vamos a verlo igualmente pero quiero que sepáis que vamos a hacer review de kim pembe y de que vale quiero que lo sepáis porque sé que tendréis dudas kim pembe calidad-precio bastante tentador y ese que pues bueno puede ir bastante bien vamos a verlo aquí en conceptuales la verdad que es una carta que a mí me ha sorprendido mucho el tema en cuanto a regate 85 de agilidad 92 control del balón con postura 93 bastante alta una resistencia de 85 y una velocidad media de 90 con velocidad 94 y aceleración 86 la verdad que esta carta es la única así del evento que creo que compraría para mi equipo y han metido muchísimos jugadores del milán vamos a ver el equipo ahora completo y vamos a abrir un par de sobras a ver si tenemos suerte y nos tocará aunque creo que no y el precio yo creo que va a estar sobre un millón 200 o así hasta que el evento pues bueno cuando lleguen los toti se irá a tomar viento todo la otra carta de la que os hablo es fred la tercera y última del evento que utilizable es fred el año pasado ya tenía una carta con una estat peor que está y la verdad que es como un súper canté súper saiyan es un alto alto mide poquito tipo canté perfil zurdo que es un poquito extraño también en un centro campista defensivo hay muy pocos en el fútbol y filigrana y piernas malas 4 y 4 la verdad que tira bastante mejor de lo que parece este jugador puede ser muy interesante una review siempre está bien posicionada y tiene una resistencia bastante alta de 98 y luego siempre le chetan mucho el apartado regate mirar para un mcd la estás defensiva que tiene yo creo que es una carta perfecta y por precio seguramente sea bajo no sé por qué pero le calculo un precio bajo de hecho acaba de salir y ya están 350 yo que creo que por 195 240 o algo así se puede se va a poder sacar yo creo que esta carta va a ser muy interesante y luego aparte en el apartado hito si tenemos obligatoriamente un jugador que podemos hacer no que creo que va a ser bastante tocho este jugador sí creo que va a ser bastante tocho no sé si estará en hito o en objetivos estar en objetivos mover este berardi este berardi bastante travieso 5 de filigrana es zurdo lo que no me gusta que el rendimiento de la tasa de trabajo es normal normal pero bueno es de la serie a para darle química a ibra yo creo que un jugador bastante obligatorio es un jugador bastante bueno con rasgos de clase tiro lejano tiro con exterior que está muy chetado por cierto después del parche la verdad que hay cositas por ahí bastantes cambios en el gameplay de dijeron que iban a nerfear el tema de la presión tras pérdida que se iban a alcanzar malos jugadores iban a nerfear el tema de los córner sigo marcando la misma jugada de córner verdad que a lo mejor no marcó 10 de 10 marcó lo mejor 8 de 10 pero siguen igual el tema del tiro de fuera del área sigue igual el tema de la presión a mí no me afecta por lo menos mi información pero si queréis una formación diferente ponerme en los comentarios yo hago una parecida pero no va a ser a lo mejor tan meta como esa porque el presión tras pérdida es clave para las triangulaciones para que el equipo esté bien posicionado así que nada vamos por este libro vamos abrir unos cuantos sobrecillos a ver si tenemos suerte si tenéis jugadores de la libertadores y eso también mirar porque ya mismo quedan cuatro días creo para que se acabe el tema del evento de la mejora de liga y liga premium así que habrá que tener cuidadito por ahí a ver sobre todo que tengas carta que a lo mejor se pongan a 34 que tengas 20 cartas y pues puede ganar 80 o 100 cada fácil y no lo gana así que echar un vistacillo dentro de 34 días porque seguramente que lo acaparen y terminen subiendo bastante español medio 83 vamos a ver si tenemos suerte a ver si tenemos suerte por cierto lo de kim pembe la review de kim pembe creo que va a estar muy tocha porque es que sé que me va a sorprender ese jugador no sé por qué si para bien o para mal me va a sorprender y que yo creo que es prácticamente obligatorio pero de todas maneras tenía la review tabernier no lo recomiendo ese tabernier por ejemplo yo no lo recomiendo tenemos if no se levanta e impotente este if medio 83 ingasón es raro que no se levante no de media 83 porque no se ha levantado sobre de un jugador cosa más rara tío me vuelve una nerfeada para los sobres los toti que si está en el fe ahora en los toti no me quiero ni imaginar de la nerfeada que van a tener los sobres si está en el fea para el evento centurión este que los jugadores son una patata una castaña quitando 8 jugadores de los dos equipos vale tenemos seco aquí si tenemos 8 jugadores de los 30 que hay de los dos equipos y están en el feaísimo porque todo el mundo se está guardando dinero del tema de los jugadores para los sobres para el evento de los total no me quiero imaginar no me quiero ni imaginar para los todos esa gente que tiene 300 400 sobre guardado creo que se los va a comer con con papas y yo de hecho el año pasado guardé cuantos sobre guardes yo que sé 300 y pico y de los buenos y además compré sobre y tal y me salieron dos toti creo y además defensa que es que es como delantero que se levanta medio 83 me salieron defensa y un centrocampista me parece o algo así o el portero en plan súper barato que tú dices si lo llevo a saber no me lo guardo vale tenemos por aquí también las mejoras de más 81 que se han acabado voy a abrir unas pocas iba a abrirlas todas pero como tenemos que hacer las de más 80 que son un montón de media 80 de sbc que hay que hacer otro if éste es transferible brasileño lateral izquierdo otro medio 83 mira no no es mala idea para usarlo en equipos de estos temáticos la liga turca no es mala idea para utilizarlo veis lo que digo los jugadores y yo esto ya van levantando un poquito el precio no mucho pero va levantando vale esto vamos a quitarlo por aquí la verdad que bueno vamos a ver si tenemos un poquito de suerte con el tema de las mejoras decían que estaba muy chetada las mejoras de más 81 mcd bueno medio 87 nada mal creo que lo tengo a no lo metí en el sbc vale vale no lo tengo nada mal de momento y ya sabéis que las mejoras de media 80 pues hay que hacer 100 para el evento ojo se levanta de nuevo también alemán portero a el medio 83 digo un terrestre con algo sin trabajo fresco además lo tengo repe y por lo menos lo puedo mandar de arriba vamos a seguir abriendo por aquí alguna cosita nos saldrá algún jugador centurión se levanta bueno estamos en racha aunque español mc del parís saint germain otro medio 83 está bien mientras se levanten los pocos esa ilusión queda por ahí está creo que si lo tengo transferible a no porque estoy reventando el club con el tema de los sbc de las medias y tal tío vale dos jugadores más 81 se levantan de nuevo defensa italiano bueno bastón y media 84 nada mal nada mal vamos a la búsqueda del centurión vamos a la búsqueda del centurión continuamos continuamos por hablar no se levanta lo que os decía de las mejoras de la media 80 es que viene muy bien este me acaba de salir antes digo qué posibilidad de había de que me salieran en tres mejoras el mismo jugador dos veces repetido intransferible lo que decía de las mejoras de más 80 la verdad que está bastante bien porque te obliga a hacerte 100 te dan sobre y bueno eso sí me lo guardaría para los toti por ejemplo se levanta de nuevo uruguayo del madrid valverde mira no sé por qué es una carta que me hace ilusión que me salga no me sale nunca es un jugador que creo que es la primera vez que me sale la primera vez que me ha salido valverde que habré abierto 1500 sobre ojo se levanta de nuevo otra vez sabe este sí lo tengo otro y me de 83 la verdad que los y con el tema de ritmo y tal no había dado cuenta ritmo 91 el lateral el otro también 91 lo tengo repetido vale bueno vamos a descartarlo porque es que no hay nada por aquí para hacerlo por cierto lo sbc este orden este o de cal por ejemplo no merece la pena hacerte lo este tampoco merece la pena hacerte lo tabernier yo creo que tampoco merece la pena hacerte lo y la verdad que bueno vamos a tener que descartar ese jugador y la media 80 en la que os digo que hay que hacerte la porque te van a dar un montón de sobrecito y luego aparte pues bueno una media 80 te aseguro un jugador 80 está bastante bien en el toto y lo mismo tiene suerte te toca ir por la cara un toto y vale vamos a abrir el último no sé por qué creo que me va a salir un centurión bueno no no lo sé jugador de evento centurión por hablar portero lópez jaja justo iba decía antes de coche portero va a parar una locura seguro seguro que este portero para una locura y además me tocan dos porteros somer que me toca siempre y lópez este portero no lo sé lo voy a probar de loco en un par de partidos seguidos y voy a ver porque tiene una versión dentro del juego que lo utilice para hacer el desafío de ligas y la verdad que fue ridículamente bueno ese jugador tío pero ridículamente bueno un portero que tú dices bueno como la font o jugadores así en plan que tú dices te rinde y no sabes ni por qué pues yo creo que esta carta de ese portero del lópez creo que va a ser bastante buena además me da química con con cristiano la gente que tenga el sbc de cristiano tiene bien como el precio de los jugadores esto nada nada y está en medio 82 pero bueno lo descartamos hemos descartado yo en medio 84 antes pues bueno da igual vale vamos a abrir algún sobre tocho esto de 10 jugadores más 83 de momento no hemos sacado ya la espinita desde que nos toque ahí el jugador centurión de evento es un jugador que bueno tampoco es súper mega emocionante que te toque quitando los tres que he dicho el resto pues tampoco es muy muy utilizable pero bueno como descartar la del español en ingén está bastante guapa la equipación del español ya os contaré también el tema lópez porque es que me da buena espina no sé por qué me da buena espina en el desafío de liga ese que hice me paró muchísimo y digo bueno por lo menos si llega se levantó skid y un media 91 aquí entraba fresco todo vale tenemos aquí este tipo de jugadores por aquí 4 450 este del mónaco puede estar caro efectivamente y este ni lo miro esto lo descartamos directamente vale vamos a abrir el vamos a abrir dos sobres más este de jugadores top de oro y el de 10 más 83 se levanta me llegará a tocar en papel algún día este año tío con la pecha de sobre que ha abierto que he visto gente que han salido dos y tres en papel me llegará a tocar en papel algún día este año tío lo mismo me toca el toti sabe lo mismo no me toca me están reservando y el toti tampoco me quejo por los toti dentro de nada realmente vamos a darle sobre de 10 más 83 me ha salido un centurión habrá suerte y nos tocará el segundo vamos a comprobarlo por hablar centurión bueno por favor no otra vez el mismo tío qué posibilidades hay qué posibilidades hay con el equipo que hay que me toque el mismo otra vez qué impresionante tío qué posibilidades hay y me tocan dos flipa tío este suvani para la risa de equipo temático en plan así equipo del mundial o lo que sea puede estar gracioso también en tema precio va a estar muy barato también lo digo porque para hacer el equipo temático o hacer algún tipo de desafío lo que sea son jugadores raros que bueno no son top ni van a ser buenos ni utilizables a alturas de año porque ya la fecha de carta que tenemos son espectaculares pero bueno lo voy a dejar aquí porque no tengo para recuperar pero te digo que me toque dos veces lópez que me toquen tres centurión y dos sean el mismo qué posibilidad de vía la verdad que voy a hacer una cosa le voy a meter en un sbc y vamos a abrir otros sobres de los tochos de los buenos porque me va a tocar ibra o me va a tocar el sala ese que he dicho antes y bueno al final me lo voy a hacer por gastar media realmente me va a salir de crear gratis prácticamente lo tengo ya aquí este tabernier yo no recomiendo hacértelo lo que pasa que bueno me sale gratis al fin y al cabo pues bueno tenemos un jugador aquí que para eliminar las medias que es que ya elimina muchas medias 87 86 85 no me apetecía mucho más seguir eliminando y vamos a abrir un sobre tocho vamos a dejar para el final lo mejor tenemos varios sobres bastante tochos por aquí vamos a ver cuál sacamos tenemos de centrocampista que es para los totes el sobre de dos jugadores más 85 25 más 83 sobre de cinco jugadores más 84 y bastante también y de 10 más 83 pues mira me voy a animar y voy a abrir este sobre de jugadores 25 más 83 llevamos tres centuriones y cuatro con tabernier vamos a darle vamos a hacer hasta el ritual porque para que te toque una ibra y movía un sala necesita que te haga el ritual así que le damos en 3 2 1 con el drop de la música es si puede estar escondido detrás brasileño defensa de la juve danilo hostia media 87 puede haber pepino gordos detrás puede haber pepinazos puede haber pepinazos gordos detrás ya sabéis que salen a la derecha en el caso de que salga salen a la derecha sobre bastante efe media 84 286 este danilo que no sé lo que valdrá pero la verdad que no tiene mala pinta es que la sería tiene unos jugadores 1 unas cartas bastante tochas y baratas porque no una liga que suelo utilizar mucha gente vamos a darle a la derecha a ver si tenemos suerte ni uno tío digo ya verá que le di para la derecha y sale lópez otra vez ni uno bueno pensaba que me va a tocar aquí un y breve muy bien me voy a tocar algún jugador así tocho pero no hemos tenido suerte deje a este creo que lo tengo todo intransferible no y este vamos a una cosa hemos abrido de 85 es que no sé por qué creo que me va a tocar un jugador bueno tengo este sobre oro jumbo premium que no sé por qué hasta aquí creo que de tavernier no se levanta ya ya viene aquí la parte mala ya cuando cuando te te tiras un tiempo que te van saliendo cositas después ya no te le salen jugadores ya mal asunto la verdad tenemos aquí este de la liga turca hay muchos jugadores de la liga turca vale yo lo que hago también para os recomiendo para ir sacando moneditas a esta altura de juego ya este tipo de cosas de contrato y tal pues te lo sacas de medio y mira te saca dos mil monedas más si abren muchos sobres pues mira la larga sobre promocionales no han metido nada bueno no habría entiendo a uno que hace tiempo que no abro ninguno y se levanta inglés delantero de la roma habrá medio 86 no tiene tampoco muy mala pinta bueno tenemos sobre de oro tenemos mil y también muchos jugadores de la serie a no tanto que muchas cositas de la seriedad esto lo voy a descartar para no meter tampoco mucho texto vale por cierto a modo de inversión recomiendo también por ejemplo si tienes el tema de ir fichando if que a descarte lo recomiendo vale porque llegar a un punto entre 30 a 40 días que pegarán un subidón de nuevo entonces vas acumulando un poquito te va guardando los rojitos que te vayan saliendo del footchampión el sobre de if que va guardando los y cuando llegue el momento duplicamos valor de lo que hayamos invertido con paciencia sabe va ganando el footchampión ficha el jugador renueva vende el equipo te sobran 200 mil monedas ficha 20 y vamos a abrir el sobre de 2 más 85 no sé si puede ser centurión uno de ellos y argentino m y de sevilla bueno acuña y cosas muy altas y por eso otro vamos a ser 91 dio hostia lo he visto antes por encima y era como un poquito así malo hombre no es utilizable tiene un ritmo de 83 de la liga holandesa no es utilizable pero como los ceban siempre a tad y que cada vez que saca alguna carta si es rara tío o mira lo que te digo vamos a abrir el sobre de diamas 83 que vuelo a ibrahimov y vuelo a sala vuelo a jugadores buenos nombre ya me ya por hablar tío lateral derecho del liverpool media 87 alessander trent arnold bueno y tenemos por aquí jugadores ya lo vamos a dejar por aquí porque si no al final que me estoy gustando voy a abrir todo sobre no voy a dejar nada para los toti así que nada tenemos cinco centuriones en el pack opening y los tres mejores jugadores del evento que son los únicos utilizables yo pensaba que me va a tocar algunos y en plan tocho ibra o sala lo que sea pero no ha podido ser tengo ganas de abrir más sobre pero me voy a aguantar así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao